El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia megaproyecto multimillonario en el sureste mexicano que promete ser más grande que el mismo canal de Panamá. ¿Quieres saber de qué proyecto se trata y cuándo estará listo? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! ¡Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos! ¡Hola, qué tal, ciudadanos! Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como premisa el desarrollo económico de las zonas más afectadas económicamente y socialmente de nuestro país. Hablamos del sureste mexicano, esa zona, ese sector del país que ha sido por sexenios, por décadas, verdaderamente olvidado por estos gobiernos neoliberales que simplemente quisieron dejar rezagados a estos estados y dejar en el total olvido sus economías y de igual manera su tejido social. El presidente Andrés Manuel ha venido a cambiar el paradigma referente al sureste mexicano. Los estados de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo han sido la punta de lanza para el desarrollo de diferentes proyectos de infraestructura de la Cuarta Transformación que prometen inyectarle muchísimo dinero extranjero hacia nuestro país y sobre todo mantener la economía local de los pueblos y de las regiones para que estas comunidades sean autosustentables económicamente y que de esta manera se pueda evitar el tremendo fenómeno de la migración del sureste hacia los Estados Unidos. Uno de sus proyectos insignia de la Cuarta Transformación ha sido el desarrollo del Istmo de Tehuantepec o el llamado Corredor Transísmico o Transoceánico que pretende comunicar mercantilmente dos océanos, el Atlántico y el Pacífico respectivamente. Y con esto se promete inaugurar un tipo canal de Panamá pero muchísimo más grande y con muchísimo mejores prestaciones las cuales serán muy atractivas para los países asiáticos que estarán dispuestos a transportar todas sus mercancías multimillonarias a través de estos 215 kilómetros que separan el Océano Atlántico del Océano Pacífico y todo esto para llegar a la costa del sureste de los Estados Unidos el cual significa un negocio multimillonario del cual México durante años, durante sexenios se estuvo perdiendo en absoluto gracias a este abandono que realizaron los gobiernos neoliberales. Sin embargo Ciudadanos, paradójicamente este abandono ha venido como anillo al dedo porque si bien estos gobiernos neoliberales privatizaron absolutamente todo minas, el agua, el sol y también los ferrocarriles se les fue este ferrocarril del Corredor Transísmico que en absoluto fue parte de estas privatizaciones y como tal el presidente Andrés Manuel lo aprovechó y ahora se está rehabilitando no solamente la vía férrea sino que como tal se construirán dos aeropuertos, carreteras además de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos respectivamente es una obra verdaderamente gigante de proporciones bíblicas que al año necesita una inyección de aproximadamente 4 mil millones de pesos que se están destinando a toda esta reestructuración que promete ser un proyecto muchísimo más grande que el mismísimo canal de Panamá que si bien sabemos ha registrado en lo que va del 2020 ingresos de más de 3 mil millones de dólares de los cuales definitivamente México, nuestro país, se está perdiendo por no tener una ruta de comercio que sea más directa hacia los Estados Unidos en este video veremos como es que esta ruta es la mejor y será la preferida de los países asiáticos para transportar todas sus cargas pesadas hacia los Estados Unidos e inclusive hacia toda Europa este proyecto del Corredor Transísmico del Istmo de Tehuantepec promete tener muchísimos beneficios para las empresas internacionales que decidan pasar sus mercancías por este corredor por el territorio mexicano los beneficios vienen desde tarifas verdaderamente reducidas en impuestos hasta un 50% además la consolidación de una zona franca o de una zona libre comercialmente hablando además de tener toda la infraestructura para que estas empresas puedan no solamente transportar sino manufacturar directamente en nuestro país y si para eso el presidente Andrés Manuel el día de ayer desde Oaxaca en supervisión de esta obra del Corredor Transísmico ha anunciado la construcción adicional de 10 parques industriales verdaderamente grandes que estarán dispuestos a esta misma infraestructura que tendrá el Istmo de Tehuantepec esto es una excelente noticia ciudadanos porque como tal no solamente está fincando una excelente ruta comercial de Asia hacia los Estados Unidos y también hacia otros continentes sino que como tal servirá para manufacturar de una manera muchísimo más eficaz todas las mercancías y poderlas enviar de manera más rápida y reduciendo costos hacia diferentes partes lo que significa es que esta zona es verdaderamente privilegiada y que como tal con estos nuevos parques industriales se beneficiarán todas las comunidades aledañas o limítrofes a estos parques que estarán estratégicamente ubicados en zonas para que las personas del sureste tengan empleos bien pagados y que de esta manera no tengan la necesidad de migrar hacia los Estados Unidos eso es un efecto multiplicador y se matan dos pájaros de un tiro porque si se está reincentivando la economía en el olvidado sureste mexicano además de esta manera se controlará el flujo migratorio del sureste hacia los Estados Unidos lo cual hará que los mexicanos se queden en sus tierras y que trabajen donde nacieron y donde están toda su cultura y sus raíces esta es una increíble noticia el presidente Andrés Manuel está del lado del libre mercado pero también está del lado de hacer negocios de la manera más recta posible es decir dejar afuera las privatizaciones para esto el presidente Andrés Manuel ha confirmado que esta mega obra del corredor transísmico no estará de ninguna manera privatizado o a las aras de las empresas privadas para esto se le dejará absoluto control a la marina y al ejército mexicano además como instituciones gubernamentales y los gobiernos estatales de esta región lo cual significa que no habrá licitaciones no habrá adjudicaciones directas y no se les dejará a estas empresas para que roben y hagan negocios al amparo de obras de infraestructura de la cuarta transformación de igual manera antes de pasar rápidamente a lo que dijo el presidente Andrés Manuel veamos en la pantalla lo que significa esta increíble obra de infraestructura vemos como es que el corredor transísmico del Istmo de Tehuantepec se ve muchísimo más beneficiado geográficamente que el mismísimo canal de Panamá porque como tal está mejor ubicado y muchísimo más cerca de los Estados Unidos es decir una zona muchísimo más directa muchísimo más rápida e inclusive muchísimo más barata para poder transportar estas mercancías multimillonarias hacia los Estados Unidos significaría un negocio de aproximadamente 4 mil millones de dólares cada año que México estaría facturando para nuestro país y para todas estas comunidades que han sido olvidadas durante sexenios esto sumado al Tren Maya y a la refinería de Dos Bocas viene a amalgamar un perfecto proyecto de infraestructura para la nación y los más importantes de la cuarta transformación sin embargo ciudadanos sin más dilación vamos a revisar rápidamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel desde Oaxaca el día de ayer confirmando la adición de estos nuevos parques industriales a este increíble e importantísimo proyecto que significa el desarrollo del Istmo de Tehuantepec bueno ya hablamos bastante estamos haciendo una supervisión este es un gran proyecto es unir al Pacífico con el Atlántico todos los países de Asia con la costa este de Estados Unidos aquí en esta cintura de nuestro país donde se unen los dos océanos porque son 300 kilómetros de Salina Cruz a Coatzacoalcos los puertos del Pacífico son los que más carga mueve por barcos ya no son los puertos del Golfo no es el Atlántico ahora es Manzanillo es Lázaro Cárdenas antes solo fundamentalmente Veracruz y acaso Tampico pero eso ya cambió porque China se convierte en la fábrica del mundo los países asiáticos y nosotros tenemos este corredor 300 metros para unir al Pacífico con el Atlántico los países de Asia con la costa este de Estados Unidos por eso estamos rehabilitando construyendo estos rompeolas rehabilitando el puerto de Salina Cruz el puerto de Coatzacoalcos rehabilitando la vida del ferrocarril y estamos impulsando el desarrollo 10 parques industriales en el corredor del Istmo para que haya trabajo progreso con justicia porque esto significa empleos significa bienestar para la gente y algo que quiero aclarar no se va a concesionar a particulares y mucho menos extranjeros es un asunto de soberanía esto lo va a manejar el Estado mexicano y lo va a cuidar la Secretaría de Marina es a la que le vamos a dejar encomendadas todas estas obras cuando las terminemos por el bien y por el progreso de nuestro país y pues si ciudadanos así como mencionó el presidente Andrés Manuel estos nuevos megaparques industriales en la zona transísmica serán verdaderamente importantes y fundamentales para el desarrollo infraestructural y económico de toda esta zona del Istmo de Tehuantepec serán los estados de Oaxaca y de Tabasco los más beneficiados sin embargo no se quedan atrás los demás estados de Yucatán de Quintana Roo y también de Chiapas que estarán beneficiados por estas infraestructuras y también por el importantísimo proyecto del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas Tabasco el presidente Andrés Manuel está apostando por México y está verdaderamente dejando bien claro desde el día uno de su gobierno que estos proyectos van porque van y no ningún amparo ningún juez ninguna pseudo institución parará este megaproyecto y el mega avance que está teniendo este proyecto que dicho sea de paso tiene aproximadamente el 30 al 35% de avance al día de hoy esperemos que antes de que se termine el gobierno del presidente Andrés Manuel se terminen estas obras y ya no se pueda echar hacia atrás el avance no solamente del sureste mexicano sino también de todo el país que si bien sabemos a unos se les olvidó y a otros simplemente se les usó para seguir drenando todo el erario de los mexicanos a costa de nuestro sudor enhorabuena ciudadanos esta es una excelente noticia el presidente Andrés Manuel nos viene a dar excelentes noticias y esperemos que pronto muy pronto este megaproyecto del Istmo de Tehuantepec pueda ser concluido para que muy pronto todos los mexicanos podamos ver todos sus beneficios ustedes como ven la situación ciudadanos que les parece el desarrollo de este megaproyecto del corredor transísmico del Istmo de Tehuantepec les parece una buena idea para empezar a reactivar el sureste mexicano dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate y pues buenos ciudadanos toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal y ya saben si les gustó el video por favor dejen su like comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República de igual manera los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales encuéntrenos como la Cuarta República y sin más que agregar yo me despido yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!